Gracias doctora Chirinos, gracias doctor Santos, les agradezco a todos, efectivamente, en este día de felicidad, nosotros si venimos de una misa en donde en nombre de los 68.000 abogados hicimos fe y dimos testimonio de que viajó al cielo un distinguido líder gremial, un hombre que amó y quiso al proyecto de abogados, el doctor Isassi, y murió siendo delegado. Es un hombre que entregó su vida a los paureños y me permitieron decir unas palabras en presencia de su familia, de todos los invitados, y yo expresé que cuando un agremiado viaja al cielo, nosotros tenemos la obligación moral y gremial de honrar su memoria, honrar a su familia, honrar a sus hijos, porque con esa conducta estamos honrando a toda la abogacía. Entonces, estuvimos presentes en la mesa y con el dolor que nos embargó por el viaje de un hombre digno del Lutre Colegio Abogado de Lima, Dios nos ha permitido venir ahora a celebrar el cumpleaños de una distinguidísima líder gremial, una mujer que representa para mí, y creo que para todos ustedes, porque es un sentido compartido, la valía de la mujer privada, la valía de la mujer abogada, esas llamas que se levantan muy temprano todos los días y con coraje recorren fiscalías y juzgados ejerciendo el derecho de defensa, luchando por la justicia, teniendo que sufrir todos los avatares que sufrimos y padecemos muchas veces los abogados, cuando tenemos tantos problemas en el ejercicio de defensa. Es por eso que yo he querido estar, para honrar a una mujer que representa a todas las mujeres y el hecho que ustedes estén aquí en su cumpleaños es una prueba de integración, de amor gremial, de amistad, porque la amistad es una religión. A veces los amigos son más unidos que la propia familia. El amor a la amistad es una religión y un sentimiento que todos tenemos que honrar. Por eso yo honro la amistad de Miguel Ángel Garzola. Y también en esta noche quiero rendir un homenaje a otro abogado, colega, agremiado, dignísimo abogado, abogado de Lima, el doctor Pedro del Vial. Y yo les brindo un homenaje en presencia de su padre y su dignísima familia. El doctor del Vial representa la gracia, representa la lucha, representa el amor gremial de la integración. Hoy festejamos el cumpleaños de dos abogados que de esencia son la abogacía misma. Yo les brindo homenaje, les digo que me ayuden, que nos integremos, que emprendamos ese camino de recuperar nuestro gremio para que a través de nuestro gremio todos podamos ser felices, todos podamos superarnos, todos podamos lograr nuestros sueños, nuestras ilusiones. Les agradezco, considérenme un miembro de número, adherente de la asociación, de la dignísima asociación triple A de abogados académicos. Ustedes son la esencia de la abogacía peruana. Todos los Miguel Ángel Barzola, que yo todos los días me los encuentro en los pasillos del Poder Judicial o en los Ministerios Públicos, mi corazón está con ellos. Les prometo, les juro, les digo que si Dios me da la posibilidad de llegar a la más alta responsabilidad del gremio, voy a luchar por ustedes, por su futuro, por su familia. ¡Para niños de Canasto! ¡Para niños de Canasto! ¡Para niños de Canasto! Les agradezco y les quiero expresar también que hoy traigo una invitación formal para nuestro vicepresidente y al doctor Alejandro Rojas, que con un fuerte aplauso. Y para la doctora L Sé lo dice, para todos los dirigentes que ustedes tienen que designar para el segundo almuerzo de Gremián, que se va a llevar a cabo en el restaurante Galdine en 26 25 25 de septiembre y en el que van a ir van a asistir líderes de la abogacía es decanos, congresistas y personalidades porque les quiero decir que en la última semana estamos recibiendo ya adhesiones de referentes del derecho peruano y sigue creciendo el consenso y la decisión que tuvo la triple A de lanzarme y de respaldarme es hoy un consenso de casi todos los sectores de la abogacía y el mérito de ustedes el mérito del doctor Alejandro Rojas el presidente de la triple A cuyo liderazgo cuyo liderazgo nos va a permitir recuperar el idúntrico de la abogacía de Lima y tal vez cambiarle el rostro a la abogacía peruana muchas gracias han sido las palabras emocionadas de nuestro maestro el doctor Julián Colacín Fernández candidato al colegio de Boa de Lima y ahora recibe los aplausos los abrazos las felicitaciones felicitaciones de todos los colegas de Junior al punto de estudio el doctor Lorte el doctor Rojas el doctor Mudo de Villar el doctor García el doctor Ayala el doctor del Águila la doctora Juana saludando la presencia de los futuros decanos de los colegios para cinco años realmente poco se ha hecho con el colegio es una verdad y realmente también muchos colegas siempre están despotricando a veces porque el colegio no les brinda una garantía para su trabajo o a veces dicen bueno el colegio simplemente sirve para solicitar los dineros yo creo que si la triplidad ha en este momento apoyado la candidatura de los dos colegios de la ciudad es porque hay un proyecto concreto no vamos a estar con esa casa que tenemos desde hace 40 años en Miraflores de dos pisos que ya es una casa obsoleta tenemos que entrar a la modernidad y entramos ya significa colegas ese proyecto del edificio que ya el doctor lo ha lo ha propuesto en muchas oportunidades un edificio colegas donde van a existir más de 400 oficinas donde todos nosotros vamos a tener ahí un lugar donde vamos a atender como se dice claramente hay caché colegas muchos no lo han hecho yo creo que nuestro dinero a veces es más usado más versado y obviamente hasta robado creo yo concreto para terminar colegas Julián Paracil Fernández reúne todas las condiciones y es por eso que nosotros no nos hemos equivocado y es por eso que la triple A Nación de Vos Académicos y los amigos que nos acompañan vamos a respaldar la candidatura de manera incondicional a los dos Julián Paracil Fernández para que sea nuestro candidato porque nuestro colegio necesita mucho necesita desarrollarse necesita algo en la informática y así y es por eso que el día de hoy saludamos su presencia el doctor Julián reciba de mi parte y de mi actuación nuestro saludo y le agradecemos su presencia en esta noche donde quizás no quisiéramos que usted esté la última vez aquí sino que estemos constantemente encasados en esta gran cruzada porque en nuestro colegio lo tenemos que recortar para nosotros como los abogados para comer si no es así a la sena Ángela a la sena Pedrito o su cumpleaños a la sena yo quisiera que usted me acompañen con tres horas y saludar la presencia de cada uno de ustedes por favor nuestro amigo Córdoba Julio Iglesias Parnaso Gonzalo Saca ahí está Javier ahí está Junio y ahí está con el bonquísimo Sato para la gente abriendo nuestra orquesta y siempre nos acompañen con el palito para nosotros y nos invito a ahora y sentimiento y vamos a agradecer particularmente también siempre con la presencia de la señora Sinka la dueña de este local que siempre nos ha apoyado muchas gracias no solamente es para decir tan solo pasando lo que puede ir así 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 viva la triple A viva viva los agremiados que cumplen años viva viva la industria un honor un orgullo y una satisfacción tremenda esta noche que para mí se convierte en una reunión trascendental en mi vida la verdad me siento muy pero muy satisfecha muy contenta hoy que estamos cumpliendo años tanto el doctor Pedro del Villar Prado como la que aquí habla porque es un motivo especial sobre todo para nuestra asociación porque estamos contando ahora mismo con la presencia de nuestro próximo decano el doctor Julián Palacín Fernández a quien pido un espectador a quien pido es una persona una persona de una tremenda una tremenda trayectoria política el doctor Julián Palacín Fernández es una persona que tiene una tremenda trayectoria jurídica en nuestro país que nos ha representado tanto a nivel nacional como internacional y hoy en día está postulando y me parece a mí que todos 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 tenemos que reconocer esa labor tanto como jurista como amigo como catedrático como persona como un gran defensor de los derechos aeronáuticos a nivel nacional e internacional sobre todo que defendió el espacio aéreo peruano en contra del narcotráfico que nos da muy mala imagen afuera del país pues yo pienso colegas que tenemos que tomar mucha conciencia de las palabras del doctor Julián Palacín Fernández yo creo que es la persona que verdaderamente va a cambiar nuestro destino como gremio ya es hora de que venga una persona y escriba en los anales de la historia que por fin el Colegio de Voz de Lima cambia el Colegio de Voz de Lima crece se identifica con la sociedad se identifica con todos los públicos con todas las instituciones a nivel nacional que sea nuestro defensor y nuestro más firme aliado en el Congreso de la República en todas las instituciones por eso yo quisiera agradecer la presencia de ustedes amigos el cariño y el aprecio que siento por mi persona y también estoy muy contenta porque dentro bueno acabo de ingresar al claustro de profesor de la Universidad César Vallejo la Facultad de Derecho y me siento verdaderamente muy honrada muy contenta muy satisfecha y gracias amigos los quiero mucho y los aprecio y que sigamos pasando esta noche muy linda que durante los últimos años hemos tenido mexicanos que han organizado los cursos de Derecho que han perdido cheques personajes cuestionados que han estado en el director de la economía y que han dejado déficits inmanejables en el colegio de la Ovalía y soy el único candidato que ha tenido el valor de enfrentar públicamente a la corrupción y a decirles que de si el gremio me da la confianza vamos a sentar las bases de una nueva abogacía para que se cuiden los recursos de todos ustedes y que de esta forma empiece en una época de austeridad total para construir la torre acá yo lo prometo mucho lo único que les puedo decir es que mi trayectoria en la defensa de causas justas y de gente muy humilde y de gente sin recursos económicos me legitima como servidor social como servidor de la justicia en consecuencia no tenemos nosotros que decir que es lo que el colegio de abogados puede hacer con nosotros tenemos que pensar que es lo que nosotros podemos darle a nuestro ilustre colegio de abogados libres para hacer la grandeza de la abogacidad peruana acompáñenme el triunfo de la historia que para sin a la corrupción le pone fin para sin a la corrupción le pone fin y dedicado a la doctora Lu a la doctora Lu por su homomástrico y estamos aquí Teresa Lu Chirinos y con ese exquisito potaje preparado por su señora madre que nos ha empalagado más que mistura esta noche de sangre ¡Gracias! ¡Gracias!